¿Qué es el equipo de las palmas? y va a ser muy duro Entrenarse, trabajo, no hay secreto yo creo que el trabajo es lo que te da y para estar a punto cuando vistes lo pidas ¿Qué comparado? Suma, pero yo creo que el trabajo es lo que te da poder competir en esta clase de partidos raro, 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 pero bueno focalizado en lo que es el partido a lo que significaba eso y ya está no valoro, yo pienso solamente en las palmas queda mucho por delante todavía y pensar en las palmas, tratar de ganarlo y ya después iremos viendo para donde vamos